Buenos días, esta presentación hace parte de un proyecto de ejecución que se titula Análisis Fibromedélico del virus del Tengue Tipo 1, circular en el origen de Colosense de 1948 a 2008, a cargo de Daniel Vidal, de aquellas ocasiones, docentes de los de residentes que antes de alberta y su solo autista en la salao. Bueno, el virus del Tengue es un patógeno perteneciente a la familia Flavirie, el virus del Tengue, y es la mente causante de la enfermera del Tengue, cuya distribución está focalizada en áreas del idéntropico y del subtropo. Estructuralmente está conformado por una una poltura, una microbiocáxida y un genoma viral, que es caracterizado por ser una molécula de RNA de caracas en sí, a polaridad positiva, la cual se modifica para una poliproteína conformada por tres proteínas estructurales y siete proteínas subestructurales, además de estrellas no codificantes sin comprimir el esprimo. En cuanto a la clasificación serológica, el dengue se clasifica en varios sotipos, los cuales pueden ser agentes posales de dengue neve o de dengue severo, y respecto a la relación y origen de esos sotipos, la hipótesis planteada por un número de colaboradores en 1997, señala que esto se originan a partir de serpas hepáticas en África o Asia, y dado un recámbito del rango de huestes, siendo estos mosquitos del genio de Aedes, se dio el paso de un ciclo exoótico a un ciclo urbano endémico. Colombia es un país endémico al dengue, en donde se circulan los cuartos erotipos, sin embargo, el genio de Aedes no ha sido uno de los estativos de mayor contribución a este historial de eventos epidémicos. Esto da su alta circulación, se ven entre su introducción en los años 70, y estudios ampliados clasificados como el genotipo 3 o 5, dependiendo del autor y de la comunicación utilizada, y recientemente, mentes y colaboradores del 2010, reportaron la circulación del genotipo 1 a partir de un esclavo en el barrio del Cauca. En el oriente colombiano, específicamente Santander y Norte de Santander, estos son departamentos endémicos al dengue, en donde durante la década de 1998 a 2008, se reportaron dos eventos epidémicos, cuya diferencia táctica en la proporción de casos de NDR y de NDR, lo cual nos llevó a plantearnos en el trabajo si probablemente estas dos poblaciones virales eran diferentes, pero estaban relacionadas, y probablemente la importancia del conocimiento de endémicos y lineales circulantes en esta área del país. Por tanto, el objetivo planteado fue determinar las relaciones biogenéticas dentro del NDR tipo 1 aisladas en Colombia durante el periodo de 1998 a 2008. Para ello, se contó con 50 años muestras de pacientes localizados en diferentes municipios del departamento de Santander y Norte Santander durante el periodo general que les he comentado. El material, el cultivo celular que fueron infectados, las cepas fueron incubadas, especialmente el material genético fue extraído, unificado, secuenciado y de las cepas. Estas 51 cepas obtenidas en el laboratorio junto con todas aquellas disponibles comunicadas en Quimpan, fueron utilizadas para construir una megabase de datos y establecer relaciones filogenéticas entre las cepas colombianas con respecto a cepas de distribución mundial. Los parámetros que estuvieron en cuenta fueron que las cepas correspondían al DNA, al genoma, al genoma parcial, que fuera de distribución mundial y que hoy no se tuvo una restricción en cuanto a la temporalidad de los dos lados. Como primer medida para, digamos, purificar esta megabase de datos, fue un descargue manual de secuencias quiméricas, clones, imitantes y recombinantes, y posiblemente, como segundo paso, utilizando el software Research se eliminaron secuencias quiméricas y clones. Ya con la base de datos un poco más depurada, el concepto se dio a clasificar las secuencias de acuerdo al tamaño de estos. Y posteriormente se evaluaron diferentes cortos de identidad para crear grupos a partir de los cuales se determinaron secuencias representativas o secuencias semillas y con eso se construyó una nueva base de datos, mucho más representativa y pequeña, en comparación a la humana. Esta matriz de arte fue alineada en el característico de alimento múltiple, que se implementaba en Mozart. El mismo modelo fue seleccionado utilizando el tipo de alcalique y la relación filogenética fueron estimada a partir de Análisis de Parcimonia y Máximo Lightfoot, en donde se compararon los diferentes acompáquen y los diferentes clavos de acuerdo al imperio monofilético y de acuerdo al imperio convencional, que es el que pasa en cambio. Posteriormente se identificó el clavo en el que se encontraron las cepas colombianas y se estimaron, se establecieron categorías de acuerdo a los clavos en donde se distribuían las cepas y se estimaron las distancias genéticas entre estos clavos. También se evaluó la hipótesis de relevo molecular, en firme y la utilización de los intereses fue realizada con PAU. Y en cuanto al aspecto evolutivo, pues hicimos ver cuál era el mecanismo que se tal vez estaba llegando los resultados que encontramos y hicimos una evaluación preliminar de selección con estos tres. Esa es la totalidad de estas líneas, la comparación de pasos de sustitución por ciclo, por ciclo y por codón y tercero. Bueno, en cuanto a los resultados, estos fueron los ocho cortes de identidad que evaluamos para generar los tratamientos. y el comportamiento general que obtuvimos fue que en la medida que aumentamos el corte de identidad, podíamos obtener una matriz un poco más informativa con respecto a temporalidad y biografía. Mientras que en la medida que los cortes eran más pequeños, lo que nos llamamos era que había menos, menor abundancia, pero menor resolución en cuanto a biografía y temporalidad. Esto se tiene mucho mejor en esta gráfica donde el corte del 48%, no hay mayor resolución puesto que todo esto, todas estas secuencias conforman un solo grupo. Este, que fue el porcentaje elegido para realizar este que es un análisis, sí nos permite diferenciar una resolución ortográfica, y no solo biográfica, sino también temporal. Mientras que, por ejemplo, un corte del 49% me generaría esto, que significa que cada secuencia forma un grupo. Entonces, aunque la resolución es muy detallada, lo que obtengo es que es muy importante, porque esa secuencia podría, por ejemplo, en Colombia podría ser representada solamente por una secuencia. Bueno, en cuanto a la reconstrucción de las relaciones biogénicas, en el periodo, bajo análisis de maximonio, lo que encontramos fue cinco genotipos, los cinco genotipos que tradicionalmente han sido reportados, encontrando a Colombia en el genotipo 3, junto con cepas de Latinoamérica, algunas de África y Asia, y genotipos hepáticos, que en este caso corresponden a cepas de Malaxia. Gracias.